¿Extrañas a tu papá? Claro que sí. Yo también lo extraño. Ojalá estuviera aquí. Ojalá estuviera para las vacaciones y para la noche de Año Nuevo. Él no te ha visto. No ha visto cómo has crecido. Ojalá estuviera con nosotros. Todos, todas juntas en casa, extraño su olor, su voz. Incluso extraño verlo enojado. Extraño tanto dormir en sus brazos. ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Crees que piensa en nosotros, amor? ¿Qué crees? No puedo hacerlo. No debo. Él los abandonó. ¿Te pareces tanto a él? Tranquilo, cariño. Tu papá nos dejó y te dejó solo como un cual bonito. Pero yo nunca te abandonaré. La persona con la que intenta comunicarse no se encuentra disponible. Por favor, inténtelo más tarde. No me queda otra vez. No hay otra opción. Ay, qué vergüenza. Oh, gumos. ¿Qué pasó? ¿No encontraste dónde quedarte? ¿Puedo pasar? Por supuesto. Es un placer tenerla aquí. Pase. A todos les gustará tenerla de vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Di dame? ¡Berg! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pasa esto? ¿Gumus? Cariño, ¿qué pasa? ¡Ay! Mejmet, acabo de ver un ratón en mi habitación. Está bien, cariño, tranquila, no te preocupes. Me asusté mucho. Ven aquí. Cálmate. Cálmate. Permiso. Mi esposa. Chicos, hay un ratón en la casa. ¿Un ratón? Así es. Pero, Gumus, es solo un pequeño animal. ¿Por qué te asustas tanto? Didea, no estoy asustada. Simplemente no me gustan. No, no lo vi. Como sea, muchachos, nos vamos a la cama. Pueden disfrutar de la chimenea si quieren. Buenas noches. Ay, disculpen, los interrumpí. Queremos acostarnos. Por favor, relájate. Pero estaban también aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gumus, ¿no lo encontraste? ¿Revisaste bien? Gumus, ya te dije. Tienes que relajarte. Siéntate cerca de la chimenea y listo. Te voy a traer un poco de té. ¿De dónde salió ese ratón? 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 ¡Gracias! 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 Nos quedamos dormidos Yo ya tengo que irme No llamé a esa noche, debe estar preocupada Sí, será mejor que vayas Si quieres puedo llamarla yo para que sepa que ya vas en camino No, gracias, miren el barco